Entre el capital social del Estado que permita mejorar las competencias y actitudes de los servidores públicos, el Instituto Nacional de Administración Pública INAV inauguró el ciclo académico 2018, acto que fue encabezado por el presidente en funciones Jafet Cabrera y le acompañaron autoridades de dicha instancia. Las perspectivas de dicho proyecto es contar con mayor cobertura de los programas a nivel nacional, con especial énfasis en la certificación de conocimientos de los trabajadores del organismo ejecutivo. Una de las innovaciones es la educación virtual, aprovechamiento de la tecnología y formación de la administración pública a fin de que sea más ágil. En dicha actividad estuvieron presentes el presidente de la Junta Directiva del INAV, Jorge Estrada, y el gerente del referido Instituto Edmundo Urritia y docentes. Dentro de nuestros programas de posgrado destacan las dos grandes maestrías, la primera con la Universidad de San Carlos de Guatemala, una maestría en administración pública, y una maestría que iniciamos el año pasado en cooperación con el Instituto Centroamericano de Administración Pública, con el ICAP, sobre investigación de política pública. Hacemos uso de la tecnología, tenemos una plataforma que se llama TeleINAP, y eso nos permite alcanzar prácticamente a todo el país, y le da la facilidad a los servidores públicos de capacitarse desde sus lugares de trabajo o desde su residencia. Y esta es una tarea que también tenemos nosotros como gobierno, y el INAP con una responsabilidad grande, para tratar no sólo de estos diplomados que se han dado, sino que buscar alternativas de formación, para que los jóvenes y los que ya pintamos canas, porque la enseñanza nunca termina, uno cada día aprende algo más. En el primer semestre se tiene previsto desenvolver la actividad de formación y capacitación del INAP, como una estrategia y contribución primordial desde el campo formativo, en apoyo a la ejecución de acciones de desarrollo administrativo en la gestión del conocimiento e investigación. Otro de los puntos de la agenda es la formación y participación de profesionales en la región centroamericana. Para Deseate me informó Noe Pérez.